No tengo nada por qué vivir, solo tengo el pensamiento de morir Realmente me siento solo, realmente quiero amanecer muerto Realmente quiero amanecer muerto Todos me dicen que deje de pensar en sacarme la vida Pero tengo que hacerlo, quiero pegarme un tiro y no volver a despertar Yo tenía que haber muerto, perdóname por todo lo que te dije No puedo seguir viviendo así, mis brazos están llenos de portadas Mi vida se vino abajo cuando te mataron adelante de mí Juro que voy a mancharme las manos antes de morir Solo quiero decirte la forma que me siento Realmente me siento solo, realmente me siento solo No había necesidad de que me saque lo que más amaba Si me muriera ni una lágrima mi familia derramaría por mí No tengo un lugar donde decirle hogar No tengo nada por qué vivir Solo tengo el pensamiento de morir Realmente me siento solo Realmente quiero amanecer muerto Realmente quiero amanecer muerto No tengo un nữa No tengo amor People No tengo amor Sí Amén.